Si mi vida ya murió para ti, que esperanza tengo ya de vivir Si la vida es tan corta sin ti Porque tú me abandonas, tú te fuiste sin decirme adiós Me dejaste sin ninguna razón, que tu ruta la bendiga el Señor Que seas muy feliz Yo seguiré rodando Para quizás algún día Puede encontrarte andando En esta vida cruel Yo seguiré rodando Te seguiré buscando Si acaso estás llorando Poderte consolar Si mi vida ya murió para ti Que esperanza tengo ya de vivir Que tu ruta la bendiga el Señor Que seas muy feliz Yo seguiré rodando Para quizás algún día Puede encontrarte andando En esta vida cruel Yo seguiré rodando Te seguiré buscando Si acaso estás llorando Si acaso estás llorando Si acaso estás llorando Poderte consolar Si mi vida ya murió para ti Que esperanza tengo ya de vivir Que tu ruta la bendiga el Señor Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Si acaso Gracias por ver el video